Música Sé que te pasa algo Nos expulsan del internado ¿Qué? Esto no va a ser lo mismo sin vosotros No, 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 no No, 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 no Para Bueno, voy a por ahí el desayuno Marcos Lo siento ¿Le quieres? Sí Pues ya está ¿Qué te pasa? Es que tengo un presentimiento muy raro ¿Tú te acuerdas de cuáles serán los números que aparecen al lado de los nombres de las niñas mortas? No, no me acuerdo Voy a volver a subir Aquí hay algo que no me gusta nada Dices que a tu hermana le hicieron un test de inteligencia ¿Y cuánto? ¿Qué coeficiente le ha salido? 152 Oye No pasa nada Todo esto, sea lo que sea, pasó hace más de 30 años No significa nada Nada Encontramos una caja fuerte en la habitación de Alfonso Estaba lleno de papeles, pero no hemos dado tiempo a mirarlos bien Solo hemos podido acoger esto ¿Qué es? No lo sé, todavía no lo hemos abierto Todos necesitamos un hombro en el que llorar Bueno, quien dice un hombro dice una lápida Un día de estos van a dejar de hacerme gracia tus putos chistes, ¿sabes? Es que al final le voy a partir la cara Que no le hagas caso Si van me la suda Lo que me preocupa es lo de la foto Bueno, pero mira Piensa que hay gente que se parece mucho ¿Cómo que se parece mucho? La niña de la foto y mi hermana son dos gotas de agua, Karen ¿Qué tal llevas el examen de Mateo? ¿Sigues dándole vueltas a eso? ¿Qué coño significa esto? El símbolo de los franquistas La falange Entonces estas fotos tienen que ser más antiguas De cuando esto era un orfanato Es imposible que sea tu hermana, Marcos Puedes estar tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Esa es mi hermana, joder Esto es muy raro, Karen Marcos y yo intentamos ir a la habitación de Mateo Para abrir la caja fuerte de Alfonso Pero la llave había desaparecido Mira, ya no está Juro que esa llave no estaba Alguien la ha vuelto a meter ¿Quién? ¿Quién yo? ¿Y por qué no la nueva? ¿Vuelvo a estar fumeiro? Marcos no fue ¿Ah, no? ¿Y por qué estás tan segura? Porque pasé toda la tarde con él ¿Haciendo qué? Si se puede saber Estudiando Y ayudándome a averiguar De dónde narices Ha salido la foto de una niña Que es igual a mi hermana ¿Y tú estás por alguien? No, yo no estoy por nadie Pero aquí te estás por Carolina No sé ¿Y no te dan cosquillas en la tripa Cuando estás con ella? Vale ¿Y si no estás con ella Te pones triste? ¿Y tienes ganas de darle besos todo el rato? A ti A ti sí que tengo ganas De darte besos todo el rato Marcos ¿Quieres darle besos sí o no? ¿Sí? Sí, supongo que sí Todo el rato Entonces Es que estás por ella Vas a flipar Mira 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 No debería decir si quiero primero. Se acabó el calor, me he llevado a mi hermana de aquí, no sé lo que pasa en este internado, pero la verdad tampoco quiero saberlo. Me voy. Tendría que haberlo hecho hace tiempo. Te voy a echar mucho de menos. Marco, espera. Marco, vamos, que no tenemos mucho tiempo. ¿Te duele? A ver... Toma esto que es tuyo. Porque te quedas con nosotros, ¿no? Vamos. ¿Qué pasa con mi madre? ¿Qué pasa con mi madre? ¿Qué pasa con mi madre? ¿Qué les ha dado permiso para estar aquí, eh? Venga, Carolina, entra inmediatamente en el correo. ¡Pero un momento! ¿Qué ha pasado con mi madre? Dímelo. La han ingresado esta mañana. Ha sufrido un infarto. Carolina. Vamos, Carolina. Por favor. Por favor, saludos. Por favor, Carolina. ¿Qué pasa? Que no tenéis ni una foto de vergüenza. ¿Qué pasa? Que estoy jodido. Sabes, estoy jodido, Carolina. Y estoy jodido porque creo que lo del robo de las pruebas del desván y lo del vídeo de Cayetano creo que ha sido uno de nosotros. ¿Qué? Tú piénsalo. Solo nosotros conocíamos el desván. Y nadie más sabía que le íbamos a entregar las pruebas a la jueza. ¿Pero tú qué estás diciendo? Eso no puede ser. ¿No? No. ¿Quién? A ver, dime, ¿quién? Mira, ojalá me equivoque, ¿vale? Pero uno de nosotros es un traidor. Mira, Marcos. Yo lo que creo es que a ti se te está yendo la olla. Yo no sé cómo tú puedes dudar de Iván. O de Roque. O de Vicky. Y hasta de mí. Más te vale tener pruebas. Antes de acusar a nadie. Marcos, ¿es verdad que las apariencias engañan? Eso dicen. Pero siempre, siempre, siempre. No, siempre, siempre no. O sea, que no toda la gente que parece buena es mala. ¿A que no? No. No, claro que no. Solo alguna. Creo que fue Carolina la que borró el vídeo de Cayetano. ¿Ah, sí? No tiene ninguna gracia. Es que, desgraciadamente, no es ninguna broma. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Tanto te jode que Carol pase de ti o qué? Mira, esta mañana, después de clase, la vi salir del cuarto. Ella no me vio a mí. Y luego, cuando entramos, ya habían borrado el vídeo. Marcos, no puedes acusarla así. Y menos sin tener pruebas. Oye, a mí me jode tanto como a vosotros o más. Pero, ¿cómo puede ser que alguien de fuera haga siempre desaparecer las pruebas? ¿Cómo pueden saber siempre que tenemos pruebas y dónde las guardamos? Carol hizo desaparecer las pruebas para que no se las diéramos a la jueza. No tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Estás haciendo el ridículo. Ojalá. ¡Hola! Hola, Carolina. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Os... Os he seguido. ¿Y qué llevas ahí, escondido? Saca lo que tengas ahí. Por favor. Carol... ¿Y algo, coño? ¡Pero defiéndete, coño! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Déjame ir a mi plaza. Atranca la puerta. Es tu madre. Es tu madre. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Hijos de puta. Esos tíos son unos asesinos de mierda y van a por nosotros, coño, que no podemos mirar hacia otro lado. No, no podemos. Por eso Carol y yo nos largamos del colegio. ¿Qué, qué? ¿Perdón? Hoy nos vamos con la ruta. Pero después de Navidad ya no volveremos. Muy bien. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos podemos ver en vacaciones. O algún fin de semana. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, de verdad. Me alegro un montón por vosotros. Yo, sin embargo, sí que me voy a quedar aquí. ¿Sabéis por qué? Porque allá afuera no tengo nada. Lo único que tengo es un abogado que nos ha encerrado a mi hermana y a mí en este puto infierno de internado y no sé por qué coño lo ha hecho. Lo único que sé es que mis padres están muertos. Que no tengo ni un duro. Que no tengo ni una casa. Pero, oye, me alegro un montón por vosotros, ¿eh? De verdad. Espero que... Espero que seáis muy felices allá afuera. ¡Feliz Navidad! A ver, déjame pasar. ¿Dónde vas? Rato, vos está a punto de salir. Siéntate, anda, siéntate. Ya, pero yo me tengo que despedir de Marcos. Marcos. Marcos no está en su cuarto. ¿Y qué? Lo he buscado por todos lados. No está en el colegio. Es que no está en el colegio. Ha entrado por la chimenea mágica de Papá Noel a buscar a Paula. En la chimenea, Evelyn. No está en el colegio. El pueblo está ahí dentro. Marcos. ¿Vosotros qué haces aquí? ¿Y tú qué haces con eso? Eh, nada. Estábamos preocupadísimos por vosotros. Nos hemos quedado para ayudarte.